¿Cómo va a interponer esta controversia constitucional y a pelearse con la federación en el momento en que se tienen que gestionar presupuestos? ¿No va a afectar al municipio este posicionamiento político que fue en realidad la controversia constitucional de manera presupuestal? Es que sí es político, no partidista, pero sí es político. Y lo dijo la alcaldesa y lo ha dicho el propio gobernador, lo han dicho 21 alcaldes. El estar disminuyendo la capacidad de respuesta a los alcaldes, a las autoridades locales, es un tema de centralismo, es un tema de democracia, es un tema de administración pública que afecta. Que afecta porque quienes tienen, sobre todo el municipio, que es el que tiene en su mano la sensibilidad directa de parte de la población, pues debe tener también la capacidad. Y no hablamos de dinero, solamente de montos, hablamos de cuestiones de municipalismo, de federalismo, que deben ser fortalecidas en el país desde nuestra perspectiva. Nosotros no lo hemos cuantificado en este momento, habrá que hacer una evaluación económica de la afectación. Yo creo que la mayor afectación que se hace a los estados y a los municipios es el restarles capacidad de respuesta para la solución de la problemática. Esa es la mayor afectación y es un tema que debe ocuparnos a todos los ciudadanos, porque es un gobierno centralizado. Ya sabemos, ya sabemos, en el pasado puede cometer muchos errores, incluso de sensibilidad ante la situación que se vive en cada uno de los municipios del país y de los estados. Hizo la petición de que incrementaran los esfuerzos en el tema de la recaudación del predial. Creo que los municipios lo están haciendo, nosotros mismos lo estamos haciendo. Hay una corresponsabilidad en el tema de que también los municipios deben de llegar a ser recursos propios para resolver la problemática, pero también hay una aspiración de los gobiernos municipales y estatales, digo yo, a mi interpreto, de tener la capacidad y la posibilidad de responder oportunamente a la problemática que se vive en el municipio. Expongo el caso de la guardería. Es decir, todos los permisos de construcción que el municipio expide están amparados en un determinado uso de suelo. Es imposible sin tener un uso de suelo obtener el permiso para la construcción de absolutamente nada. Y esta es una cuestión que se realiza no solo por la administración a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, sino que además intervienen en distintas etapas del proceso el Instituto Municipal de Planeación y la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano y Ecología. Es decir, la decisión pasa por bastantes personas autorizadas y con conocimiento de causa para luego pasarlo al pleno del cabildo y ahí aprobar o no, si cumple o no con los requisitos, determinada construcción. Puede haber discusión en torno a algunos aspectos de alguna autorización, pero lo digo categóricamente, ninguna autorización para la construcción de un fraccionamiento, de una vivienda, de un centro comercial, de un parque industrial, carece del sustento necesario en relación al uso de suelo. Gracias por ver el video.